El cantante canadiense Justin Bieber parece que quiere hacer fama en las artes marciales vistas. Al menos, eso es lo que se puede desprender de su mensaje en redes sociales retando nada más y nada menos que el actor Tom Cruise. Quiero retar a Tom Cruise en una pelea en el octágono. Tom, si no tomas esta pelea, estás asustado y no podrás vivir con eso. ¿Quién quiere organizar esta pelea? ¿Dana White? Escribió el cantante en sus redes sociales. El máximo jefe de la USC no ha respondido, ni tampoco Tom Cruise. Sin embargo, ya hay voluntarios para organizar esta pelea, como Oscar de la Hoya y Conor McGregor, quien retó al actor preguntando si tiene el valor para pelear como hace en sus películas. Justin Bieber es un aficionado a los deportes de lucha y ha entrenado junto a McGregor y Floyd Mayweather Jr. Y aunque no se sabe la razón por la que ha escogido a Tom Cruise para mandarle el reto, el actor no sería de ninguna manera un rival fácil, pues es famoso por no usar dobles en las acciones de peligro de sus películas y fue campeón de lucha en su época de estudiante de High School. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.